Hola, Flora. Hoy vamos a hablar sobre las tradiciones de Semana Santa en Nicaragua y en España. Flora, en Nicaragua, ¿qué hacéis en Semana Santa? Bueno, en Nicaragua, la Semana Santa es uno de los eventos del año más conmemorativos. Y es una combinación de fuertes tradiciones religiosas y vacaciones de verano. ¿Vacaciones de verano porque hace calor? Porque hace mucho calor y la mayoría de la población nicaragüense se va a la playa a celebrar. Pues en España, especialmente en el sur, hay una fuerte tradición religiosa y tenemos muchas procesiones. Muchas procesiones donde la gente se viste, como están aquí, en Sesido Severá, la gente se viste de Nazarenos. Y luego hay muchas procesiones durante toda la semana, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. ¿Y el Domingo de Ramos qué es? ¿La procesión de la burrita? Esta procesión de la burrita, que sale un paso, un paso con figuras de la Biblia, con Jesús encima de un burro, un paso. Y los costaleros lo llevan, en España lo llevan a hombros. ¿Ah, sí? Pues en Nicaragua se representa una persona en una burrita de verdad. Ah, sí. Y que van caminando y va a una gran procesión detrás de la burrita que va cargando a Jesucristo. Ok. Y el último día es el viernes santo y el último día es el Domingo de Resurrección. Y en España, en esa procesión, van vestidos de blanco. Sí. Sí. En Nicaragua se usa mucho el color morado. Porque el morado, el morado es el color que representa la pasión de Cristo. Sí. Sí. Entonces, después de la procesión de la burrita, en Nicaragua tenemos lo que se llama el Via Crucis, que son las 14 estaciones donde se detuvo Jesucristo con la cruz a cuestas, porque estaba cansado, ya no podía más, y son 14 estaciones. ¿Se hace lo mismo en España? En España, las iglesias sí que hacen lo de algo similar, hacen algo similar. Se llaman las estaciones de la cruz. Sí, sí. Sí, sí, pero sí. Y espero son las iglesias. Pero lo más significativo, lo más importante, lo que le gusta mucho a los turistas también, son las procesiones. Porque los nazarenos van vestidos con las caras tapadas y llevan cruces, así como estos, y llevan cruces, y es algo muy diferente. Sí, sí, son procesiones masivas, ¿no? En Nicaragua son procesiones masivas. Y después del Via Crucis viene el Santo Entierro. ¿Sí? ¿Igual? Sí. Sí, también. Es el Viernes Santo, ¿no? Es el Viernes Santo y entonces van los nazarenos vestidos de negro. Sí, sí, es una procesión, una marcha muy lenta. En Nicaragua lo que hacen, hay unos tambores que van sonando muy lentamente también, y la gente va muy callada, y se ven las caras muy tristes, y es algo, sí. Sí, en España hay tambores, pero también hay bandas de música que tocan canciones así un poco... Cicatrices, ¿verdad? Sí, muy lenta y muy triste. Y después, después tenemos el Encuentro, ¿no? Ah, en Nicaragua. Sí, que es después de la resurrección de Jesucristo, viene y se encuentra con María Magdalena. Y entonces hay dos procesiones que salen al mismo tiempo, a diferentes... Una sale a la entrada de una calle y la otra al final de la misma calle, y en el centro se encuentran. Y luego bailan. Tienen las imágenes, le ponen las imágenes, a los que van cargando las imágenes, bailan. Y se ve que las imágenes están muy contentas bailando. Sí, eso no lo tenemos en España. Pues muchas gracias. Pues ahora, a ti. He aprendido mucho sobre España. Y yo sobre Nicaragua. Bueno, adiós. Adiós.